Hola, soy Jorge Formento y estoy aquí en el Four Seasons dispuesto a compartir con todos ustedes a través de un salto deportivo, la conferencia de prensa de Oscar de la Hoya y Lucas Matisse. En nombre de Arano Box Producciones, hoy en el Boy Formoyos, de DirecTV, para su programa Directo de Box en el ciclo de boxeo de 2010, viene en coproducción con Arano Box, emitiendo bujilismo una vez por mes con un ciclo de repeticiones y peleas inéditas. Les damos las muy buenas tardes, la bienvenida. Antes de dar paso a la venida, a este escenario de los protagonistas principales de este evento con la prensa, con los amigos, con los dirigentes y con la gente del boxeo, queremos presentar a quienes ya están en la mesa, de izquierda, de su izquierda a su derecha, el señor Jorge Brito, de Banco Macro, sponsor de Lucas Matisse. Un aplauso, por favor. El señor Mario Arano, socio-creente de Arano Box Producciones. Un autor principal de que esto se pueda llevar a cabo. Un gran amigo, Eric Gómez, fanpage, vicepresidente de Golden Boy Promotions. Un amigo de toda la vida, el gran Oscar. Y el señor Luis Barrio Nuevo, secretario general de Lutra, también el sponsor de Lucas Matisse. Y ahora sí, vamos a presentar a los protagonistas. Y en primer término, vamos a presentar a este hombre que nació en la ciudad de Arribeños, en la provincia de Buenos Aires. Tiene 28 años, ha sido un notable peleador amateur y en el campo profesional también ha tenido excelentes logros. Como que en el año 2010 se coronó campeón latino del Consejo Mundial de Boxeo en la división de peso ligero. En el 2013 logró el campeonato nacional de peso ligero. Y en la última temporada, 2014, obtuvo el título sudamericano de los 63.500 kilos cuando decidió dar el paso de categoría. De Arribeños, provincia de Buenos Aires. El campeón sudamericano, su paqueteros. Bienvenido, Marcelino Nino López. Un fuerte aplauso para esta gran figura de la producción argentina con proyección. Internacional, insistimos, reiteramos, reciente firma de Golden Boy Promotions. Y la siguiente figura creo que no necesita presentación, pero vamos a decir algunos datos que son realmente escalofriantes. Nació en Trelew, Chubut, el 27 de septiembre de 1982, tiene 32 años, innumerables logros como amateur. En el año 2012 y hasta el 2013 fue campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo en la división super ligero. Es una de las grandes figuras del boxeo mundial hoy por hoy. Por supuesto, reforzando su vínculo y su fidelidad con Golden Boy Promotions. Aquí está. ¿Quién, señor? El 18 de abril, en Belona, Nueva York, una de las peleas más esperadas del año, junto a una promocionador. Aquí viene, aquí se presenta, la máquina, Lucas Martín Martícez. Suena fuerte el cebo de Alma Fuerte, uno de los grupos preferidos de Lucas. Y a propósito, se encuentra aquí en la sala el señor Marcelo Caputo, representante de Ricardo Iorio, que mandó sus disculpas por no poder estar aquí, y de Alma Fuerte. Con un presente nuevo para Lucas Martícez de toda la discografía de Alma Fuerte. Señoras y señores, ¿quién viene ahora? Nación East Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 4 de febrero de 1973. Campeón olímpico en Barcelona, 1992 en los 61 kilogramos. Como profesional, 10 veces campeón del mundo en 6 diferentes divisiones. Aseguró, muy joven, su lugar en el salón de la fama del boxeo. Bienvenido a la Argentina, The Golden Boy, Oscar de la Hoya. ¡Aplausos! 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 Quiero agradecer muy especialmente la presencia de los campeones y ex campeones mundiales argentinos que aceptaron el convite, también muchos boxeadores que están desarrollando sus carreras. Primeramente, gracias Lucas por tener fe en Golden Boy Promotions. Gracias por invitarme, Mario, por tantos años que yo he querido nuevamente pisar tierra aquí en Argentina. La última vez que vine aquí fue, yo creo que hace 20, más de 20 años. ¡96! En 96. Así que estoy muy contento y agradecido del apoyo. Pero estamos aquí por una razón y es por Lucas Matiz. Lucas Matiz tiene un gran compromiso. Como siempre lo ha tenido, subiéndose cuadrilátero, básicamente es su vida, es su pasión, es lo que le gusta hacer. Y pues el 18 de abril será otra gran pelea, otra gran noche de boxeo que nos va a estar dando y brindando Lucas Matiz. Para mí, lo que es el boxeo argentino es sumamente importante para el mundo del boxeo. Y por esa razón estamos aquí apoyando al boxeo argentino, trabajando con Mario Arano, trabajando con Eric Gómez. La confianza que tenemos en Lucas Matiz. Obviamente, obviamente, pues nos podemos trabajar y pensar en lo que viene. Bien, para Oscar de la Hoya, alguna vez haciéndole una nota a Lucas, hablábamos de la condición boxística que tiene él. Y mencionábamos que a veces, por las determinadas localías, uno no puede ver el boxeo de Lucas y tiene que convertirlo en boxeo de Lucas. Para poder ser alojado y así llevarse una victoria. ¿Cuál sería el consejo, dentro de lo técnico, para enfrentar a un Ruslan que es un boxeador muy lineal y que va muy para adelante para él? Esa es una. Y la otra, para su empresa, ¿qué sucede con los pesos pesados que, bueno, en gran cantidad de países ha dejado un hueco bastante después de estos grandes como fueron Tyson, Holyfield y Lewis? Primeramente, Lucas Matiz tiene un gran equipo, su entrenador, su entrenador físico, de condición. Yo me imagino que tienen un buen plan de ataque. Obviamente, todo depende en el plan de pelea que haga Ruslan, el Provocnikov. Y es lo bonito de Lucas, que su estilo se presta para cualquier contrincante. Él puede boxear, él puede fajar, él puede mezclar esas dos técnicas. Es un peleador completo. Consejos, pues... Yo me he enfrentado a peleadores, fajadores como Ruslan. Es cosa de mantener tu plan de ataque. Seguir con tu plan. Lo que has estado trabajando en el gimnasio. Por eso se trabaja tan fuerte en el gimnasio. Porque ellos tienen un gran equipo y saben lo que están haciendo. Y pues es cosa de mantenerse concentrado en la pelea. Pero no hay otro, no hay ningún boxeador que lo hace mejor que Lucas. Él se sabe adaptar a cualquier estilo. Sea un fajador o sea un boxeador, él se sabe adaptar y sabe lo que tiene que hacer. No solamente para ganar una pelea, pero para entretener el público. Y por esa razón mucha gente lo admira y lo quiere alrededor del mundo. Porque no solamente es un boxeador ejemplar, no habla mal de sus contrincantes. Pero adentro del cuarilátero es una bestia. Y a eso le fascina la gente, el público, una persona humilde como él. Es la perfecta, el perfecto paquete como boxeador. Así que para mí es un honor trabajar con Lucas Matiz. Y los pesos completos, pues sí hay. Yo creo que para nosotros como Golden Boy Promotions, estamos buscando. Estamos tratando de buscar esos próximos pesos completos. El problema es de que la mayoría de atletas están jugando fútbol, están jugando básquetbol. Y para nosotros decidimos, decidimos en esperar y concentrarlos en los próximos Juegos Olímpicos. En donde vamos a hacer unos grandes esfuerzos de mandar un equipo para los próximos Juegos y buscar esos campeones olímpicos pesos completos. Eso va a ser la próxima meta para Golden Boy Promotions.